La provincia de Buenos Aires, del interior de la provincia, es bastante, es mucho peor la situación. Es un hospital general chico y la situación es peor porque no tenemos ni espacio de derivación. Una consulta, entendí que había algún dispositivo de derivación de los hospitales de día. ¿De los hospitales de día se ingresa algún otro dispositivo de derivación? Normalmente de los hospitales de día se ingresa a consultorios externos, pero existiría la posibilidad, en algún caso, de dispositivos intermedios si los hubiese. Bien, y otra consulta, ¿qué sería esto de un departamento específico de salud mental? El departamento, digamos, en la estructura orgánica tenés jefatura, adentro del hospital, jefatura de departamento, división, unidad y sección. Eso es jerárquico, pero lo importante es poder canalizar estas preguntas, inquietudes, fragmentaciones, porque fíjate que es la misma fragmentación que tengo con el centro 13, diría lo mismo que lo que decís vos desde Uruguay. Bueno, pero el jefe de departamento tiene primero una función que es el ser asesor directo de la dirección. Y a su vez puede tener llegada directa a los jefes de hospitales de la dirección general, etc. Nosotros como jefes de servicio nos vemos una vez al mes, todos los jefes, en lo que es la dirección general de salud mental. Pero a la dirección general de salud mental, no sé si hay algún colega que sea de la dirección general, les pasa lo mismo. Tienen una reunión de gabinete donde plantean, pero va llegando en cuenta gotas. Mientras tanto, en nuestras referentes aldeas tenemos este tema. Pero sería no solo burocrático, sino hacer existir esto de que escuchen. Sí, de decisión. De decisión, exacto.